Me imagino que es muy difícil lo que se vivió ahorita. Sí, claro, claro. Yo creo que es la culminación ya de todo esto que... Si nos estrujaba el corazón ver sus videos y teniéndolo de cuerpo presente... Sí. Ay, ahorita que fue el entierro, lo cual agradezco enormemente a la familia por hacer la deferencia para poder ser parte, ¿no?, de este momento que de verdad nos dolió en el alma. Ahí ya estabas llorando. Yo te alcancé a ver con tu hijo, Rodrigo. Estabas muy conmovida por esto. ¿Qué nos puedes compartir de tu amistad con Vicente? Tuve un acercamiento con él, con su familia, porque fue desde que yo tenía 14 años de edad. Entonces, lo traté, me ayudó, me grabó un dueto, me invitó dos veces de gira por Estados Unidos. Aprendí mucho también del maestro, un gran señor, y tengo muchos recuerdos materiales que él era muy dadivoso y me regalaba. Que el moño, que un cinturón piteado. Yo creo que si no hubiera venido, me hubiera yo sentido muy mal. Era mi deber, mi obligación, porque además estamos despidiendo al último gran cantante, ¿verdad? Como Jorge Negrete, Pedro Infante. ¿Cómo lo viviste? Porque de alguna manera se vivió... Es una cosa espectacular, de la ola. No, 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 yo creo que esto que hicieron, la familia, yo creo que don Vicente seguramente lo planeó. Y dijo, la única manera de agradecerle a mi público es dejándolo participar en mi adiós. Yo creo que ha sido una cosa maravillosa y que no hubo un mejor momento ni lugar para despedir al maestro. Digno de un rey. Como lo es y lo seguirá siendo. Nos ha dejado un legado maravilloso y que Dios me lo bendiga. Muere el rey, pero vive el rey, que es Vicente Fernández. Muchas gracias, gracias. Dios los bendiga. Gracias.